¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son, pues, literalmente una basura, ¿no? Y ya Codemasters, pues, primero estuvo en Early Access, ¿no? El juego en lo que descubrían que era lo que quería la gente. Y según ellos lo estaban haciendo, pues, basándose en lo que quería la gente. Entonces, uno nunca le tiene esa confianza a un desarrollador cuando dice eso, ¿no? Pero no, esta vez sí lo hicieron bien. De hecho, le comentaba yo al Inge que llevo como 3 horas de juego, 4 horas de juego, y todavía no puedo ganar una carrera. Bueno, o sea, un stage de rally todavía no puedo. Entonces, si son fanáticos de los juegos de rally, la verdad, no hay nada mejor que ese juego. Dudo mucho que encuentres un juego mejor. Le pusieron mucha atención a todos los detalles. Y también algo que me gustó es que en el rally, en el DIRT 2 y el 3, eliminaron este... Realmente eliminaron lo que es el rally, que es una carrera de varias etapas, de 4 etapas por lo general. Y donde tú tienes que hacer un tiempo, ¿no? En cada etapa. Y suman los tiempos y al final el que menos tiempo tenga es el que gana. Y la diferencia es que aquí el daño que tengas en una etapa se brinca a la otra. Entonces, pues, tienes que manejar rápido, pero tampoco te puedes aventar a lo loco. Entonces, es bastante complicado el juego al inicio. Pero a los que les gustan, la simuladora, es el mejor de simulación que se les extraña. Eso sí, no está para nada, para nada casual. Así de, ah, voy a jugar este jueguito, ¿no? Así de carreritas. No, 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 no te lo recomiendo. Vas a llorar. Te va a salir sangre de los ojos y crees que es un juego facilito, la verdad. Yo no pensé que Code Masterful fuera como a redimirse después de todas las porquerías que había sacado. Estoy viendo, Fórmula 1, te estoy viendo. ¿Sabes a qué me suena, Samper? Lo que te decía hace rato, me suena un poquito como la diferencia entre Call of Duty o cualquier tipo de shooter y todo eso. Y Counter Strike. Que es lo que yo les había dicho antes. Counter Strike, ahorita sobre todo Global Offensive, está bueno, competitivo y todo eso. Pero es un juego que te apendejas, güey. Y ya te dieron un pinche headshot. Un headshot, sí. O sea, te mueres y ya. Te quedas muerto toda la pinche partida. O sea, no hay respawn, no hay todo. Entonces, hasta cierto punto te quedas... Es difícil para la gente que es muy casual. Hasta lo pueden decir, nada, chingar a su madre. Pero cuando logras ya prenderte el juego y dominar el juego, esa dificultad es la que te reta, güey. A continuar, a mejorar, güey. A ser más cabrón cada vez. Y pues, me imagino que si es con el Dirt Rally, ¿no? Sí, de hecho, ahorita que tú mencionas lo de respawn, en los otros juegos de Dirt y bueno, también en el Forza y eso. Hay una opción que es lo que te decía que se llama Rewind. Que es que cuando chocas o algo, te dan chance de apretar, por lo general es la X o el botón de back en el control. Y como que el coche se regresa, como unos 15 segundos en la carrera y puedes repetir, ¿no? la curva o algo así. Este juego no tiene Rewind. Si te vas en una curva más o menos, o sea, no tan grave, no, ya no eres primer lugar. Si te vas acá, chido, te quitan 15 segundos en lo que recuperan tu coche, supuestamente. Y si te vas acá de veras machín, de que no viste la curva y ¡fum! y te seguiste de frente, ya. Ya en automático tu coche queda, este, te ponen daño irreparable y ya, ya perdiste todo. Por ejemplo, si estás en la segunda etapa del Rally de 4, ya eres el lugar 16 en todas las otras tres etapas. Porque no puedes continuar para las otras etapas porque tu coche está más allá de reparación. Entonces, no es eso de que, ah, sí, ahorita lo pongo en lo que platico con mis compas, no hay en el... Es un juego que, si lo vas a jugar, tienes que estar concentrado y tienes que saber lo que haces. Y está tan hardcore y tan bien hecho que no tiene minimapa de la pista. La manera en la que te van diciendo es como en el Rally de verdad, tienes a tu copiloto que te va diciendo curva a la izquierda, curva a la izquierda 6, ¿no? Que significa que es una curva que no es muy cerrada. Este, curva a la izquierda 2 con unas piedras a la salida, ¿no? Entonces, te va diciendo y tú tienes que ir escuchando lo que te va diciendo ese vato si es que quieres saber qué es lo que vas a hacer. Si no, no llegas ni a la mitad del stage de Rally. O sea, está muy bien. No pensé que Coldmaster pudiera regresar de esa forma. Y, o sea, literalmente hicieron lo que todo el mundo quería. Dejaron de poner tanta estupidez en los juegos de Dirtz, como hicieron con el 2, el 3 y el Shogun. Empezaron a quitar cosas y lo dejaron en lo básico, ¿no? Que realmente es bueno. Importa. Es la carrera, ¿no? Exactamente. Lo que importa, que es correr y que sea lo más realista posible y lo más desafiante posible. Que eso era el Dirt 1. Porque ya con el Dirt 2 y el 3, ¿qué si los drifts? ¿Qué si las carreras? ¿Qué es? No sé qué. Y se perdió mucho de la serie ahí. Y, este... Lo no jugaba mucho porque apenas lo descargué ayer. Pero, la verdad, este es el juego que todo el mundo estaba esperando, ¿no? Así que ellos sí escucharon a lo que la gente decía mientras hacían el juego. Porque estuvo en el Early Access de Steam. Lo interesante es que no han dicho nada en la consola de PC ahorita. Así es. Yo creo que sí va a salir más como en abril, por allá. Pero bueno, a final de cuentas ya hay una versión, ya la pudiste jugar y, pues, se mereció sus nalgas de oro. Así es. Ya quiero ver a Lady ahí llorando. Y hablando de nalgas de oro. Lloraré, lloraré. Pasemos al siguiente de la lista que, sin lugar a dudas, es uno de los mejores juegos del año. Que es The Witcher 3 Wild Hunt. Que no ocupa mucha presentación. Ya es de los juegos más sonados en el año y con justa razón. ¿Verdad, Eddie? ¿Qué tanto has podido jugar de él? Nada, porque, este, me tiene más pegado mi otra nalguita de oro. Uy, pues. Uy, pues. Es que, más que nada. Bandirón. Así. Ya habla de la mano, Eddie. Uy, lo siento. Me dejaste abajo. A ver, te cambio por el Inge. Inge, a ver qué nos puedes decir de Witcher 3. Que no mames, no es de los mejores juegos del año. Es el juego del año. No mames. Es que, rápidamente, Witcher 3 es todo aquello que nos prometía Witcher 2. Y que no lo podía hacer porque técnicamente todavía les faltaba. Y al final, entregan un juego que, sin embargo, a pesar de que no es perfecto, es una joya. Es una maravilla completa, ¿eh? Exactamente. Porque, fíjate que me pasó mucho en Witcher 3. Entonces, un cierto sentimiento que uno le da a veces, como con Skyrim. Estoy hablando de una comparación muy burda. Acerca de que yo entraba a una cueva X. Y encontraba unos pinches vampiros que no me había encontrado. Y una historia de que ahí estaban haciendo sus pinches rituales. Y la chingada de quién sabe qué. Y yo me quedaba. Uy, es que este lugar chiquitito. Este nivel. Que pude haberlo perdido, ¿eh? O sea, pude haberme perdido de este lugar si no me hubiera fijado. Por todo el pinche de las 460 horas de juego que tengo. Pero que me metí y empecé a buscar. Alguien le dedicó ese tiempo para los detalles. Y para lo que te ibas a encontrar ahí. Y lo que iba a pasar. Que no es necesariamente relacionado con la historia principal. Ahora. Eso es lo que hace un mundo vivo. O sea, el mundo en sí. Tiene muchas cosas que ofrecerte. No nada más la historia principal. Que digamos que es lo más emocionante hasta cierto punto. Que sí me gustó cómo se desarrolló el final. Por cierto. Pero eso es cosa aparte. Una de las cosas que yo les llegué a platicar. No sé si les platicé a ustedes. Me gustó mucho. Un ejemplo de esto. Tú vas haciendo los quests. Te van saliendo. Vas encontrándote gente así. Por el mapa. Y algo que me gustó mucho. Es de que encontré. Se supone que en Temeria. Hay una plaga. Que está matando a mucha gente. Entonces hay mucha gente que se quiere. Pues migrar a ciudades donde no está la plaga. Y te encuentras un güey. Que es un. Que trabaja en recoger cuerpos. Oh, sí, ya. Y te lo encuentras ese güey. Y te dice. No hombre. A mí no me pasa nada. Pinche plaga. Me la pela. Y la chinga. Y lo salvas de unos pinches mozos. Entonces cuando lo salvas. Te dices. ¿Por qué no usas un tapabocas o un algo? Y ese güey. A mí me la pela. Y la chinga. Ok güey. Entonces más adelante. Un chapo. A mí me la pela. Sí, sí, sí. Más adelante güey. Te lo encuentras güey. Y él te dice. Güey. Tengo la pinche plaga. Y tú. Por pendejo. Y te dice así. Por favor. Mátame la chinga. Y ya está en tu decisión matarlo. ¿No? Pero me quedo. Ese tipo de continuidad. De la historia. Son cosas que te hacen. Realmente. Y adentrarte en el mundo. Fíjate. O sea. Como realmente. Poder poner aparte. Todas las demás cosas. Que incluso. El combate es bueno. El crafting. El crafteo. También es bueno. Es muy simplificado. A comparación del dos. Sobre todo porque. Una vez que haces una poción. Ya acabo. Ya chingaste. Y nada más. Tienes que descansar. Ya cuando descansas. Usas uno de tus ítems. Para restablecer todo lo demás. Y ya. A chingar a su madre. Entonces como que. El crafteo. Si lo simplificaron bastante. Pero güey. Las historias. No mames. Es lo que te digo. O sea. Alguien. Un conjunto de gente. No sé qué tan grande. Es el grupo de gente. Es el proyecto. Le perdió. Le perdió. The Witcher. La verdad. Es totalmente imperdible. Es el final. Que nunca tuvieron los libros. Es este. Simplemente. Es una maravilla. La verdad. Es que. La incluso. Las misiones. Más. Este. Insignificantes. A veces. Tienen mejor calidad. Que las misiones principales. O las cosas más brillantes. De otros juegos. La verdad. CD Projekt. Ha llegado a tumbar. De la cima. O bajar del trono. A cualquier otra. Este. Compañía. Que se especialice. En hacer juegos de rol. Enfocados. En la narrativa. Y en los personajes. Porque. Simplemente. Hace las cosas. De la mejor manera posible. De la manera más orgánica. Más natural. Y que no se siente forzado. En ningún momento. Tanto a las decisiones. Como a la historia. Simplemente fluye. Fluye. Y fluye. Y fluye. Y. Es una maravilla. En realidad. La forma. En como termina. En como toma en cuenta. Todas sus decisiones. De la forma. En que a veces. Menos lo esperas. Pero que al final de cuentas. Encuentres la forma. O la relación. Que tiene. Con las otras. Decisiones. Que ya tomaste. Y solamente. Nos queda esperar. La siguiente expansión. Que va a salir. A unos cuantos meses. Y que nos entregará. Más Witcher. El próximo juego. Que también. Y sin duda. Algunos de los más jugados. Al menos aquí. Por nuestro staff. Es Heroes of the Stone. Quien también se gana. Sus nalgas de oro. A ver. Cuéntenos. Yuyo. Samper. ¿Qué les ha parecido? No. Kios. Su rey en MOBA. Lo que quieran. Su dios. Nacebo. Y su rey en Lili. Nivel 15. No. Nacebo. Lo tengo en 10. Samper. A ver. Tú que tienes. Un poquito más de. Digamos. Experiencia. Con otros MOBA. ¿Qué? ¿Qué es lo que te ha traído más? ¿O por qué? La verdad. Mi experiencia en los otros MOBA es League of Legends. Es el otro MOBA que he jugado. Yo creo que casi siempre es el que se utiliza como punto de comparación, ¿no? Sí. Pues es el más grande. Es la vara con la que vas a medir a todos los demás del mismo género. De hecho en League of Legends muchos son fans de League of Legends. Y yo se empiezo a jugar League of Legends. Sí, este. No, es que tiene una cantidad de gente en League of Legends. Es impresionante. No, la verdad, este. Pues Blizzard siendo Blizzard. Dijo. Bueno, vamos a ver. A ver. ¿Qué tal están los MOBA ahorita? Ah, pues tienen esto y esto y esto. Ah, ok. ¿Qué es lo que no le gusta a la gente? No, pues no les gusta esto y esto y esto. Ah, bueno. Entonces vamos a ver a la gente lo que quiere. Y nada más le vamos a poner nuestra estampita. Y como casi no tenemos historia, casi no tenemos lore, pues casi no vamos a tener contenido. Y, o sea, la verdad es, o sea, le sale muy fácil a Blizzard hacer el juego, la neta. Y les quedó muy chingón porque literalmente hicieron como Cold Masters. Dieron a ver, a ver, ¿qué quiere la gente? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que hay? No, pues a muchos les gusta el sistema ese de andar comprando ítems y almacenando tus ítems y que si les paga la verdad oculta y ya sabes los nombres esos que se cargan. Pero eso es solo como público más hardcore. La mayoría de la gente lo que quiere es jugar y divertirse. O sea, no quiere preocuparse por a ver qué crafteamos, ¿no? Entonces, como que huirle a muchos. Y Blizzard se le conozco a este modelo de puros talentos que la verdad está perfecto porque a mí, por ejemplo, a mí me da flojera en League of Legends estar bien. ¿Qué pinche ítem comprar? ¿Y en qué orden comprar? Las masters, las runas. Las maestrías, las runas. De hecho, no sé si tú sabías esto, Inge, pero Blizzard llegó a contemplar a poner un sistema parecido a las maestrías y runas en Heroes of Storm. De hecho, estuvo en el alfa. Pero todo el mundo dijo, no, quiten esa mamada. Y creo que duró como dos semanas y lo quitaron. Sí, no, porque imagínate. O sea, tú apenas vas entrando al juego y es como... O sea, tienes que buildear X, Y, Z ítems dependiendo de si tienes X campeón. Ok, pero si en el otro equipo está tal y tal campeón, ya no puedes bullear eso. O sea, ¿cuánto tiempo le toma a una persona aprenderse todo eso y realmente empezar a disfrutar el juego? Pues toma meses y meses y meses. Es más, Lex, él lleva probablemente como dos años más o menos, si no es que más, jugando League of Legends. Dos años flameando, por favor. Dos años jugando League of Legends y todavía no lo domina. O sea, todavía no está como... ¿Cómo te explico? Todavía no se sabe todo, por así decirlo. Porque además cada parche le cambian. Entonces, esa es otra. Blizzard se ha asegurado de que cuando saque un parche, no afectará a los demás campeones, sino mejorar a los demás. Que es algo que, por ejemplo, Blizzard y también Valve, de hecho, con Dota lo hace. Que saca un campeón y fíjate, es que está muy opuesto el campeón. Ah, bueno, entonces vamos a manquear a los campeones en lugar de hacerlos más poderosos. Y Blizzard le dijo, es divertido que sean campeones acá, todos mameis, todos pitús y venudos, ¿no? Y que tengan ultis que puedan abrir la tierra en dos y va a estar como troll y ya, chismadre. Entonces, la verdad, por eso, por agarrar un género tan repetitivo. Ah, esa es otra. Los mapas, papá. De hecho, yo ni siquiera he jugado el mapa nuevo. Ahí, Yu-Yu-Yu nos puede... A mí no me ha tocado tampoco, ¿eh? ¿De la tradición? Sí, 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 el nuevo. Bueno, antes aquí me dice Mordor que Muñecos es la onda, porque de hecho Mordor es un asco de persona que conocí en Heroes of the Storm. De hecho, me caga ser su amigo, pero pues ahí lo tengo. Y juego con él. Eso le toca a uno en la vida, ¿no? Sí. No los elige a uno. Como la familia. Como dice Kenerfeina, Reynor, please. Reynor, maja. Da, la desgraciada de Nova, hija de toda la chingada. Ya que esa perra me dijo, nunca la vuelvemos a usar y nunca la volví a usar. O sea, sí, sí, tú es un buen de daño y sí te pega bien Reynor, pero también es muy fácil que no haga nada si su equipo se va atrás temprano. O sea, una vez que el equipo en el que está Nova se va tantito, pero... Uy, no, ya, ya todo, no mata a nadie, por un combo y todo el mundo se la, se la trae de, de bajada. Sí, es bien fácil de contriar. Exacto. Pero a ver si se va arriba su equipo, ¿qué putina te mete, papá? Pero bueno, ahí vas a decir. Sí, es que hagan de cuenta que, no sé por qué, pero Blizzard está disponiendo demasiadas veces el mapa de las torres de la perdición en Liga. Este, que para los que no saben, jugar en Liga es cuando ya tienes a 10 héroes y llegas al nivel 40. Es el modo ranking. Pero amiguitos, por favor, no hagan eso de, justamente cuando ya tengan los 10 héroes y el 40, no se metan a Liga, por favor, porque neta, no, ni siquiera saben jugar todavía. Lo que yo te dije que hiciera, pues. Y no lo hice. Pero pues ya ves por qué, te lo decían. Pero no lo hice. No, por eso, tú estabas necio de, ¿por qué, por qué? Pues ahí está el por qué. Sí. Ya lo entendiste en carne propia. Y pues hagan de cuenta que en las torres de la perdición no, no es tanto de objetivos como lo es en los otros mapas. Aquí lo que tienes que hacer es que cada cierto tiempo aparecen torres. Lo odio. Tú también. Y güey, yo también odio ese puto mapa, güey. Bueno, ¿te acuerdas del screenshot que compartí apenas? Que te dije, estoy llorando, porque neta, estaba llorando. ¿Sí te acuerdas, dije, donde les dimos la vuelta? Sí, eso estuvo bueno. No, es que güey. Bueno, hagan de cuenta que cada cierto tiempo aparecen torres que tienes que controlar y con esos, tu core va a disparar hacia el otro core. Y así le vas bajando puntos de vida, como si fuera yo que yo. Como el Sky Tempo, ¿no? Ajá. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Y pues aquí es 100% teamfights y objetivo. Que pues a diferencia de los otros mapas, no está tan ubicado en ir por campamentos o esto o el otro. Porque si sabes que para llegar a su core tienes que esperar el objetivo, obviamente lo que vas a hacer es estar creciendo nivel, 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 nivel. Y los, créeme que los campamentos son de las cosas menos usadas en ese mapa. O al menos cuando me ha atacado a mí. Que pues obviamente a veces yo le digo vamos y haz que van. Y obviamente aquí también... Que no creas conmigo, papá. Cállate. Les falta maestría. No, aquí no existen, mi hijo. Gracias por... Gracias que no existen. Y háganme cuenta que... Gracias. Aquí el boss lo que hace es atacar directamente al core. Porque normalmente en cada... Bueno, no en todos los niveles, pero sí en muchos niveles hay un boss. Que como su nombre lo indica, lo que te ayuda es a pushear la línea. Pero groseramente. No que un campamento te puede... Te puede durar muy poco y todo eso. El boss sí te aguanta bien. Y este... Pues en sí, ese mapa es... Siempre vas a estar en teamfight y objetivo. Y si una... Y... La cosa se pone interesante cuando salen dos torres. Y este... Ahí... O uno... O cada equipo toma uno. O lo que hace el equipo inteligente es que uno se quede en una torre y los otros lo van a atacar al además. Y así se discuten. Y ahí es donde ves si vas a ir, si vas a ganar o no. Y lo peor es cuando se ponen las tres torres. Ahí sí tienes que tener una organización cabroncísima con tu equipo. Y todo eso. Pero o sea, la temática es genial. La música es hermosa. El boss está mega chingón. Lo odio. Lo odio. Pero lo odio. O sea, son las razones por las cuales es la navega de oro de los MOBAs, de los Free to Play. Hay tanto contenido gratis. Además gratis. Hay tanta diversión asegurada en esa madre. Y sigue siendo un MOBA. O sea, que es como ahorita el género que todo el mundo quiere hacer un MOBA exitoso. Te estoy viendo a ti. Marvel. DC Comics ya lo intentó. También Square Enix. Square Enix también con uno de unos como tipo mecas en el espacio o algo así. O sea, han habido tantos que... Güey, el de Noskoth también lo intentaron. Sigue estando en línea, ¿no? Ese es bueno, todavía ni sale. Sigue en beta, pero no va a pegar. Y ahí, güey. Y ahí abrió el suyo y lo cerró. El Downgate. Yo lo llegué a jugar. Literalmente solo agarraron a League of Legends y le pusieron otra skin y ya. También el de Marvel. Digo, el de DC Comics, perdón. El de DC Comics también nada más agarraron League of Legends y le pusieron una skin de Batman y ya. Listo. Pero no. La razón por la que Heroes of Thrones es la navega de oro. Porque, digo, tomó el MOBA. Vio que cosas no eran las más populares y lo hizo menos intimidante para los nuevos jugadores. Que es donde... Ahora sí que donde está la lana, pues, mientras más gente traiga es mejor. El hecho de que no sea solo un mapa, güey. O sea, es un... En League of Legends y en Dota es un solo pin. Y ¿sabes qué es lo peor? El mapa de Dota y en League of Legends son muy parecidos. Entonces, no, sí, en serio. Tú no has jugado los dos, ¿no? Y qué así bien. ¿O solo Dota? Sí. No, son muy similares. Son muy similares. Zonas de esconderte, las tres lanes, los lugares de los... ¿Cómo se llama? Sí, de los enemigos que te dan experiencia y todo eso. Sí, es el mismo mapa. Mira, creo que el problema con esos juegos es que, o sea, lo bueno de ellos es que se pueden, a ver si hay que volver unos expertos en ese mapa. Pero creo que si no amas ese tipo de juego específicamente en ese mapa, lo chingón de Heroes of the Storm es que te da muchas opciones para jugar diferente. Y eso como que no te centra en una sola cosa. Entonces, siento que eso tiene mucho valor al final. Ahorita que dices que te deja jugar de muchas formas, en League of Legends y en Dota, si no eres reatísima en el uno contra uno, no la armas, ¿eh? O sea, llegas hasta cierto nivel, ya. O sea, ya, si no eres tan bueno, ya. Y en Heroes, no. A lo mejor no eres tan bueno en el uno contra uno, pero eres muy buen, este... Pero, juega, sabes jugar muy bien en equipo. Y la armas, o sea, yo he visto gente que en el uno contra uno no rifa. Pero sabe cuándo llegar, sabe... Ahora sí que sabe jugar en equipo. Y la armas, güey, o sea. Eso también ahí es importante. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente, pues si vamos a estar hablando toda la noche. Aquí como me dice mi estúpido amigo, dice que en Heroes la curva de aprendizaje es más rápida y que por eso hace que no te frustres. De hecho, sí. Con de las veces que he jugado de League of Legends que me dicen que compré un item, que esto, que lo otro, decígué. ¿Por qué tienen que tener tanta mamada? Y es más, lo que me gustó decirles es, ¿podemos jugar en otro mapa? Y ahí no me pudieron decir nada. No, es que ese es el problema de los MOBAs. Y todavía creo que DOTA es incluso peor. O sea, son súper, súper espantosos empezarlos, ¿no? Porque aparte tú llegas y tú estás bien verde y todo el mundo está bien sable. Todo el mundo tiene el sable bien largo. Y también las maestrías, por ejemplo. Es un mundo que a los jugadores nuevos se quedan así de, ay wey, espérame, espérame tantito, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿De dónde sale esto? ¿Con qué se come o qué? Y para mí, mira, un tema que no hablamos y que también influye mucho, este, ¿cómo se llama? Estar farmeando. ¿Cómo castra la madre en League of Legends? Ay, los juegos son larguísimos, vi. Estaba viendo, el promedio de partida en League of Legends es de 40, entre 35 y 40 minutos. Y en DOTA es entre 40 y 45 minutos. Mientras que el promedio en Heroes of the Storm es entre 18 y 21 minutos. O sea, en lo que tú juegas una de League of Legends, ya jugaron dos de Heroes of the Storm. Eso también ayuda mucho. Ya, ya vamos a avanzar al siguiente, ¿sí no? Sí, jueguen Heroes of the Storm y siempre estarán en mi cocoro. Y es muy fácil de aprender, o sea, neta, es demasiado fácil de aprender. Yo odiaba esos tipos de juegos y véanme ahorita. Y eres pastor de Heroes of the Storm. Sí, su pinche reina Lili nivel 14. Este, bueno, pasemos al siguiente, que también le vamos a entregar las nalgas de oro. Y es a Monster Hunter 4 Ultimate, que, bueno, ahora no fui el único que jugué Monster Hunter. También está por ahí, Eddie, que estuvo algunas horas metido. Y que, ¿sí? ¿Algunas? Fueron casi 60. Uy, perdón, señor. ¿Está bien? Sí, pero es, yo creo que es un juego muy peculiar. Porque si no tienes un, entre comillas, un, este, un senpai que te ayude. Que te esté como que medio ubicando, dándote tus consejos de primera cacería y así. Es un poco más difícil de entrarle de lo que la mayoría de las personas están dispuestos a comprometerse. Pero lo bueno es que la... De lo resumiré, perdón, perdón, perdón. Eso que estoy diciendo, no, no, no. Es de que si no tienes a un senpai como tú, es que te van a dar una putiza en tu primer casilla. Porque sí, o sea, es, está, está cabrón entrarle de lleno a Monster Hunter. Yo, por ejemplo, este, que lo tuve. Este, sí, dices, ¿y esto para qué es? Y para qué comer antes de, de una, este, de una cacería. Y para qué necesito, este, andar, este, ¿cómo se llama? Farmeando esos efectos y así, bla, bla, bla. O sea, sí tiene, está bien pinche profundo el juego. O sea, yo me quedé como, no sé, menos de la mitad del juego. Se me hizo un poquito, este, frustrante para mí. Porque sí está, sí, la dificultad sí aumenta. Aumenta bien. Aumenta de poco a poquito, pero es muy notable entre cada peldaño que hay. Lo que sí tiene es que es un juego que le encanta meterte al ruedo en frente del toro y sin nada en las manos. Y dice, ay, hazle como puedas, pendejo. Y te pegan una putiza. Por eso es bien difícil entrarle. Yo, por ejemplo, yo ocupé como tres juegos de Monster Hunter para por fin agarrarle el gusto. Jugué el primero, me gustó, pero no, como que no lo entendí por completo. Jugué el dos, me gustó, pero como que le hizo falta algo. Jugué el dos G, que es el, no, el Portable Second, que fue el de PSP. El Rob jugó el primero y venía en japonés. No, es que estaba, la verdad, sí, este se te hizo complicado. Te voy a poner así de fácil. En el primero, atacabas con el stick derecho y con el movimiento que haces con el stick. Era el movimiento que hacía el arma que traías. O sea, si la vas hacia la derecha, hacía un ataque. Si la vas hacia la izquierda, hacía otro ataque. Si la vas hacia arriba y así. Su pinche. Si fuera Wynn. Ey, espérate, espérate. Espérate, cuando ocupabas rascarle a un enemigo. ¿Qué rascarle? Tenías que, o sea, sacarle la piel o cualquier cosa. ¿Puedes rascarle a un enemigo? Tenías que buscar entre tus objetos tu cuchillo para deshollar y con eso rascarle. Así de complicado estaban todas las hierbas, las partes. Y andabas ahí con el joystick moviéndole. Andabas están dentro de la bolsa. Es lo que no le entiendo o lo que no alcanzo a comprender. A final de cuentas termina siendo muy pequeño ya que le agarras el rollo. Es un juego que te recompensa de tal forma que te pone... Es lo que yo le decía a unos amigos hace rato que estaba jugando Destiny con ellos. Cuando tú eres un cazador, cuando tú juegas Monster Hunter, siempre estás en modo cacería. Porque no importa cuántos meses, cuántos años dejes de jugar Monster Hunter en cuanto lo agarras otra vez. Y de inmediato en tu papel de cazador. No se te olvida cómo moverte, cómo atacar, cómo se mueven los enemigos. Que es una cosa que te entra o que se te queda grabada la memoria y no se te va. Y es increíble. Te obliga y te fomenta el trabajo en equipo, en línea. Es una cosa increíble, la verdad. Algo que le falló, eso sí no me lo vas a decir que no, es el chat de voz. Ah, sí. Eso es lo único que me quejo. Porque sí se necesita una coordinación muy complicada. Porque, por ejemplo, me acuerdo que jugábamos con un chavo que usaba el arco. De que él tenía que estar a lo lejos, por ejemplo. De que nosotros éramos la carnada y él le disparaba desde lejos, cosas así. Sí, siento que es el único detalle. Todo lo demás está increíble. Está muy genial. Y además, la cantidad de contenido que tiene es... Yo no dejé de jugar y ustedes, meses después, todavía se ven... Mira, yo ni siquiera soy de los... Entre mis amigos, ni siquiera soy de los que tienen más horas jugadas. Yo, entre comillas, dejé de jugarlo a las 200 horas. Y ahorita tengo casi 260 horas. Eso que ya casi no lo juego. Mis amigos si lo siguen jugando, tienen 600, 800, más de mil horas, algunos incluso. Porque es completamente un vicio. Es un juego social que no te obliga, pero siempre te empuja a jugar con tus amigos. Dices, bueno, pues estos güeyes están cazando esto, no están completos. Me voy a meter a hacer una cacería. Y esa una cacería se convierte en horas y horas y horas de juego. De una sesión que no sabes de dónde chingados se te fueron todas. La verdad, es tan grande, tan vasto, tan amplio. Cada una de las distintas armas se juega de forma diferente. Cada enemigo se casa de forma diferente. Es un juego tan grande que es difícil de comprender cuando lo juegas por primera vez. Ocupas, y es a lo mejor uno de sus defectos, pero que al final de cuentas, cuando tienes a alguien que te mentorea, que te dice, bueno, mira, hace esto sí de esta forma. Ponle atención en cómo se comporta el enemigo cuando haces esto. Porque ya uno se sabe los movimientos y los comportamientos de los enemigos después de tanto jugar contra ellos. Y tienes la forma de cómo encaminar a los nuevos jugadores para que se envicien. Y es bien fácil enviciarte. Es bien, bien fácil. Una vez entras en el ciclo de cacería, búsqueda de materiales, forjar tu propio equipamiento e ir subiendo la dificultad, es bien difícil salirte de ese ciclo porque es bien recompensante. Te agarra y no te deja. Eso es lo que tiene. Y bueno, pasemos al siguiente. El siguiente ganador de sus nalgas de oro fue Yokai Watch, que probablemente mucha gente todavía no lo haya jugado, todavía tenga prejuicios en contra de él, pero yo creo que se las merece completamente. Así que pues hay que entregarle sus nalgas de oro y les voy a decir por qué. Mucha gente tiene el prejuicio de Yokai Watch porque piensa que es un clon de Pokémon y aunque tiene muchos conceptos que se le parecen, es un juego completamente distinto, tiene una vibra completamente distinta. Aunque muchos pueden decir que es un juego de atrapar criaturas, y sí lo es. También tiene una historia que es bastante entretenida, tiene un carisma muy peculiar y que si te metes en él, si te alcanza a enganchar, yo creo que puede sobrepasar en algunas cosas a Pokémon. No nada más por... Me deje. Ah, perdón. Uy, lo siento. Pokémon Watch. No, Pokémon Police. Yo creo que porque es un producto más redondo. No voy a decir que es más largo porque no necesariamente lo es, puedes terminarlo muy rápido. Tiene muchas cosas por hacer, no nada más el seguir la historia principal y el coleccionar las criaturas. También tiene muchas misiones secundarias. Tiene ciclos de día y noche, que creo que no tiene Pokémon hasta ahora. Tiene cambios climáticos, hay días en los que llueve y cosas así. ¿Otomante tiene día y noche? No me acuerdo. Jugué en el X y el Y, pero en realidad no me acuerdo. Y, no sé, es una cosa tan rara que, aun siendo que son conceptos muy parecidos, sea una cosa completamente distinta. Tiene una vibra muy diferente. Tiene muchas mecánicas que son bien raras. Por ejemplo, tiene una máquina de gachapones. ¿Saben qué es una máquina de gachapones? ¿No? ¿Giras la ruedita y sale una bolita? No, pero suena nasty. Exactamente. Son las maquinitas de las burbujas. Sí, sí, sí. Sonaba bien nasty. No, así se le llaman. Hay cuenta que una de las formas de cómo tú puedes obtener nuevos yokai... Oye, Rob, pero lo más importante, ¿no es la misma historia que Pokémon? No. O sea, no hay que ganarle a los fantásticos huertos. ¿No hay legendarios que quieren destruir el mundo? ¿Legendarios y que quieren destruir el mundo? No necesariamente. Pero no hay gimnasios, no hay cosas así. Simplemente es una historia autocontenida, pero que tiene muchas historias secundarias que también te... Son chistosas, más que ser así una historia súper épica. Es una historia muy sencilla, tiene mucho carisma, los personajes son bastante cómicos. Y todos los yokai tienen como que su personalidad bien definida. Y es bien curioso todas las cosas que no te obliga, pero como que te alienta a hacer. Como por ejemplo, volver todos los días a buscar, a girar tus gachapones, que tienes tres intentos diarios. O tomar fotografías a la gente para ver qué yokai tiene y a partir de ellos darte distintas cosas. Está bien chistoso, la verdad. Yo estoy muy emocionado por un juego porque también la forma en cómo los manejas, en cómo entre comillas les das órdenes que no les das órdenes. Simplemente tú les modificas sus comportamientos para ver si van a hacer alguna cosa en específico. Por ejemplo, si van a centrarse en atacar físicamente, en utilizar su magia, en utilizar sus habilidades. Pero que se siente que llevan el concepto de que tú un yokai no lo atrapas, sino que ellos hacen tus amigos y te entregan una medalla. Con los cuales tú los puedes invocar para que te ayuden a pelear. Entonces tiene lógica que tú no les digas qué hacer, porque no eres su entrenador, no eres su dueño. Simplemente eres su amigo y ellos acuden a ayudarte. Tú les puedes dar objetos que los hacen más proclives a hacer una cosa u otra. Suena como un juego que harían las feministas. Ándale, sí, es más amigable a la peta. ¿Por qué? Porque no estás esclavizando a nadie. Simplemente los llamas y ellos acuden a tu ayuda. Y creo que es una cosa bien chistosa. Ojalá los fanáticos de Pokémon se quiten un poquito como que la neblina que les pone enfrente. Decir, no, no puedo ir en contra de Pokémon. No, no es esa la cuestión. Se dice arena. Sí, también. No es la cuestión de que vayan a dejar uno por otro. Denle la oportunidad. Estoy seguro que les va a gustar muchísimo. Yo lo quiero. O sea, se lo dice a alguien que tiene una coda de Pikachu puesta. Yo quiero ese juego. Pero no entiendo por qué está esa guerra entre Pokémon y Yokai. Luego luego se ve que son juegos muy diferentes. ¿Sabes quiénes son los que tienen el pedo? Los Pokéfax. O sea, Alex. Los que aman la primera generación. No, los Pokéfax. O sea, los que juegan Pokémon y no juegan otra cosa. Son los que tienen ese prejuicio. O sea, Alex. Y a ver, Eddy. Tú que jugaste. Tú que lo reseñaste. Cuéntanos del próximo ganador de las nalgas de oro. Que es Destiny The Tekken King. ¿Por qué para ti merece las nalgas de oro? Fíjate. Está muy diferente. Bueno, es que. ¿Cómo explicar? Este pinche juego. No sabía cuánto yo lo había jugado. Hasta que me llegó. O este. El mail de Microsoft. Que checa. Cuánto. Cómo ha sido tu rezo del año. En cuanto a juegos. Sale ahí. ¿Qué juego más jugado? Este. De Tekken King. Y yo sí. De what the fuck. Neta. O sea, se me fue. Y es que es una maravilla. La verdad. Viniendo de Destiny. Que aunque siempre fue un juego bueno. Tenía sus deficiencias. Muchas deficiencias. Muchas. Algunas de las cuales. Las sigue teniendo para The Tekken King. Pero hicieron algo que muy pocos juegos se atreven a hacer en los DLCs. Y sobre todo muy pocos juegos lo han hecho porque no ha habido muchos de esta naturaleza en línea. El único otro que medio me acuerdo. O que me acuerdo que medio se le puede comparar. Es Final Fantasy XIV. En el que rehacen, reacomodan, rebalancean todo lo que ya tenía para hacerle un juego mejor. Eso mismo hicieron en Final Fantasy XIV. Y les dio. Les rindió muchos dividendos. Es un juego increíble Final Fantasy XIV. Y con The Tekken King le pasó lo mismo. Reacomodaron la progresión al principio. Reacomodaron el orden de las misiones. Integraron los DLCs que ya te habían vendido. Que ya vienen regalados en The Tekken King. Y mejoraron la forma en que tú. Como tú progresas a través de los niveles. De los primeros niveles. Para poderte agregar los 10 extra de la expansión. O los 5 extra de la expansión. Y las luces. Que se siente como un juego completamente diferente. Probablemente si lo has estado jugando desde el día 1 hasta el día de hoy. Los cambios no los has sentido tantísimo. Porque has ido con el flujo. Has ido con la marea. Pero si jugaste los primeros 15 niveles de Destiny. Cuando recién salió y dijiste. No, como que no es para mí. Y ahorita lo vuelves a tomar. Es un juego completamente diferente. Dices, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hicieron? Que ahora lo siento diferente. No sientes tanto el grinding. Los niveles son más rápidos. Es más natural la forma en que haces las misiones. Y encuentras mucho contenido por hacer. Probablemente este es el juego que Destiny quiso hacer desde el principio. Y por cuestiones de X o Y. Que ya por ahí sale alguna polémica. No logró hacerlo. Yo digo que la gente debería aprovechar ahora que se puede. Ahora que tiene tanto contenido. Ahora que hay tanta gente jugando. Y que se siente de verdad cómodo al jugarse. Al progreso de los personajes. Yo creo que es uno de los juegos a jugar. Aunque mucha gente le desagrade. Que no, porque no es Halo. O porque es un juego que le falta contenido. Ya no le falta tanto contenido. Y al momento en el que ahorita vas a llegar. Y vas a decir. No, es que ya se me acabó el contenido. Ya tienes como 250 horas de juego. Ya no puedes decir que no vale la pena. Porque ya agarraste todo lo que se podía normalmente. No puedes pedir más. Porque bueno, lo que está haciendo Bungie. Es para los que ya tienen todo. Porque sí conozco a varios. Tengo varios que ya tienen. Que la raid. Toda la armadura de la raid. Todas las armas de la raid. Y después todas las armaduras. Armas de la raid. En difícil. Y todos con sus personajes. Bien mamalones. Ajá. Con sus tres guardias. Espérate. Ah, ya se me fue. Perdón. Adelante, adelante. Ah, te iba a decir. Adelante, adelante. Sí, sí. De que ya tienen todo eso. Y dicen, ¿y ahora qué más? Y lo que hace Bungie es. Tenga su, este. ¿Cómo se llama? Festival de los muertos. Tenga su, este. ¿Cómo se llama? De los Sparrows. Este. La liga. La Sparrow Racing League. Ajá. La Sparrow Racing League. O sea. Y dijeron que van a estar dando más de sus eventos. Que sí están muy padres. Porque hacen que regreses y hay más cosas. Muy, muy chido eso. Sí. En vez de dar DLCs, este. Pesados, por así decirlo. De precio y eso. Sí, la verdad es que ya la persona que ahora llega al final. Que, y yo siempre pensé que era lo mismo. Yo siempre me, 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 me causaba mucha curiosidad que la gente se quejara que si el juego se le acabara muy rápido. Pero, era cuando jugabas a la semana 70 horas. O sea. Sí. Uno lo juega, uno lo juega muy rápido. Llega al final muy rápido y se acaba el contenido muy rápido. Porque es un juego que socialmente te empuja a jugar 2, 3, 4, 5 horas al día. Entonces te vas a acabar cualquier juego en chinga a ese ritmo. El que sea. Entonces, también el único pecado que sí le puedo poner es que al final es muy repetitivo. Pero todos los juegos en línea, cuando llegas al final, son muy repetitivos. Terminas haciendo lo difícil una y otra y otra y otra vez. Bueno, Diablo. Bueno, güey. Eso fue el tema recurrente de los juegos en el 2015. Exactamente. Sí, pero yo creo que hay formas de cómo solventarlo. Pero a Diablo le tomó como 4 o 5 años lograr llegar a ese punto donde podría repetir el contenido. Y que la gente no se quejara porque... Y aparte es un juego distinto en el que genera el loot o lo que tú ganas de manera distinta. Aquí son cosas que son hechas a mano. Ya son casi todas generadas al azar. Entonces, puede que Destiny algún día llegue a ese nivel de poder generar cosas al azar. Y que la gente no lo sienta pesado. Pero le faltan años para llegar a eso. Mientras sigan entregando cosas como The Taken King en general de aquí en adelante. La gente va a estar siempre bien contenta. ¿Por qué? Porque entregaron contenido sustancial, bien hecho, divertido. Y aparte que te metía mucho reto. Así que mientras sigan haciendo más The Taken King de aquí en adelante. Destiny va a seguir siendo un gran éxito. Eric, cuéntanos del siguiente ganador de Nalgas de Oro que es Mortal Kombat X. Mortal Kombat X. Ese no lo compré en sus inicios. Pero siempre, siempre me llama la atención. Igual en el Evo. Hola, Evo. Lo siento, Rob, si te lo recordé. ¿Por qué? Y este, yo jugué, yo tengo el anterior. Y a mí me gustaban muchísimo los combos, todo, este, el trabajo, bueno, el, las batallas de doble por equipo y eso. Es, me hace muy genial. Igual, Logor, toda la cosa. Y después, este, logré tener Mortal Kombat, pero por ahí de septiembre. Y este, como decirlo, y es diferente cuando ya lo juegas porque ya te llega el madrazo de las gráficas, de lo bonito que se ve en estas 60 cuadras y todo. Se ve, esa es la primera impresión, ¿no? Este, las gráficas y todo, o sea, se ve poca madre, este, el daño, este, más, este, los X-Ray, los, este, ¿cómo se llama? Los Fatalities, todo eso se ve poca madre. Igual, este, lo que hicieron, cada personaje que tenga tres variantes diferentes, está muy genial, le da más variedad. Eh, no sé, creo, creo que hay más cantidad de personajes en este Mortal Kombat. Eh, es que, ¿cómo decirlo? Está, está muy genial el contenido, o sea, está, hay mucho contenido. Eh, algo que me estaban diciendo, este, hace unos meses, era de las microtransacciones. Eh, eso, esas microtransacciones que están ahí son de, este, por si se quieren llevar, este, por, ahora sí que, ahora sí que, por la libre, o sea, ahí, por el camino, el camino fácil, pero, eh, son inservibles, o sea, no, no arruinan el juego para nada, en lo absoluto. No influyen, diría yo. Ah, ándale, ándale eso, eso, no influyen, o sea, están de, pues, si las quieres usar, úsalas. O sea, por ejemplo, eso. Fue, digo, fue un, un error de comunicación increíblemente grande. Eh, hizo mucho ruido en contra que no tenía razón de ser. Ajá, porque, este, las microtransacciones eran nada para dos cosas. Para, este, para las criptas, de que las podías hacer, si uno va a jugar Mortal Kombat y va a jugar por horas, tengan seguro que van a tener monedas a madres. Y esas monedas se usan para, este, desbloquear cosas de la cripta que, dígase, son, las cosas más raras son los trajes, este, los brutalities y los fatalities. Todo lo demás son los conceptos de cada personaje. Y eso, pues, si ustedes, y esas cosas son las más baratas. O sea, este, como les decía hace tiempo, eh, lo primero que van a tener y fácil va a ser, este, los brutalities y fatalities de su personaje favorito. Va a ser rápido, o sea, no, no, no tiene mayor complicación. Otra cosa que sí me agradó fue, este, los personajes que agregaron en DLC. Eh, a mí no se me hace, no se me hicieron caros, creo que están en 65 cada uno. Eh, yo me gané las cosas y me compré dos. Es donde, este, el Depredador y, este, Tremor, que están, o sea, todos los personajes están, están muy, muy geniales. Y ahorita que, este, en vez de anunciar Mortal Kombat 11 o, o la versión, este, Ultimate, como, digas, este, Marvel vs. Capcom. Anunciaron, este, que va a haber una segunda tanda de personajes. O sea, está poca madre porque le están dando más vida al juego. Eh, ¿qué otra cosa? Las batallas en línea, eh, están fluidas. Ah, en este tiempo yo tenía mi internet de 3 megas, ahorita ya lo cambié por fin a 15 megas. Y ya, o sea, no hay nada de lag, o sea, ahí sí era. Y con la consola en la, en la DMZ, uff. Eh, al rato platicamos de eso, Rob, porque me pasó súper pedo. No sé qué sucedió. Ajá, sí. Al rato les cuento. O sea, ¿qué quieres tus 15 megas? Te lo descargo todo bien chingón y bien rápido en, ¿qué te gusta? Tres horas. Bueno, ya, este, ¿qué les puedo decir? Es muy, es un juego de pelea muy, que te exige demasiado. O sea, es precisión al instante. Eh, si lo comparamos, este, con Killer Instinct para, no sé si alguien juega Killer Instinct en el One. Ese que no hay aquí. Yo lo acabo de bajar, pero nada más jugué una pelea y no lo vuelto a jugar. Este, en el, en el Killer Instinct es muy fácil jugar. O sea, nada más es un combo, apretas otro botón que hace, este. Bueno, de hecho yo jugué apretando todo al mismo tiempo. Y le puse una madre. Como se debe hacer. De hecho, ahorita lo que hicieron los de Killer Instinct es como, ya lo pusieron en, en Gold. Este, le activaron un nuevo modo que es, este, combos fáciles. O sea, apretas un, el botón a, un chingo de veces y dices un super combo acá, bien. Ya lo están haciendo más fácil para todos. Pero en cambio en Mortal Kombat, ahí sí tienes que, este, poner al, a tu personaje, tienes que pelear con tu personaje favorito. En, en, el modo más cabrón, para aprenderle los combos. Porque luego si hay unos combos que, este, a largo el, el maldito combo. Y, es lo que me gusta, que, como decirlo, que te exija. Pero la recompensa de hacer, provocar ese pinche como así tan, tan poderoso. Este, es muy, muy, muy agradable. En, si, si están buscando un Mortal Kombat en cuanto a la historia, eh, no es la mejor. Pero, este, es como un intro para los personajes nuevos. Están las torres, este, para pelear, están los lobbies. De hecho, yo no sé por qué se preocupan en ponerle historia. De hecho. Pues, parte de la madre a todo el mundo. No, de hecho, Mortal Kombat sí, sí es, 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 eh... Sí, no, yo sé que, que incluso los de Super Nintendo. Siempre han tenido historia. De hecho, en la anterior igual tenía historia. Estaba muy, muy, muy padre la historia. Pero lo que voy, es que no deberían preocuparse por por él. Es como los Info de Speed. No jasten barro poniendo la historia. Y, hey, deja de hacer mamada. Susan, y... Hazle como Codemaster. Corre y ya. No, pues en este no fue así de que le agregaran una pincha historia acá todavía en payasa, ¿no? O como los Forza, ¿no? También Forza es corre y ya. Sí, o sea, es que, pues eso es un juego de carrera, güey. No, no ves aquí. Es como tratar de ponerle historia a un juego de FIFA, por ejemplo. Pero si te fijas, todos los juegos de pelea tienen historia. A ver, dime uno que no. No, sí, yo sé que todos tienen, que todos, yo creo que todos es lo mismo. O sea, todos tienes que ganar el torneo por diferentes motivos o razones, pero tienes que ganar el torneo. Uno para salvar al universo, otro para ver cuál es la vieja machichona. Pero siempre hay que ganar el torneo. Pues no sé por qué se molestan poniéndoles historia. Como los Need for Speed, no sé por qué se molestan en poniéndoles historia de todo el mundo va a saltar la cinemática. Bueno, pero bueno. Acá en Mortal, pues a mí, yo que llevo bastantes años jugándolo, la verdad la historia, pues sí la espero. De estos juegos de Mortal Kombat. ¿Qué otra cosa les podría decir de Mortal? No, pues denle una oportunidad. Ahorita estuvo un descuento. Está muy padre. Y ahorita que viene el Mortal Kombat, creo que se llama Kombat Pack 2. Que viene Alien, no, Xenomorfo, porque luego hay unos que se encorran porque le dicen Alien al Xenomorfo. Este, que tiene cosas de este Baraka. A Borracho, a Leatherface, a la masacre de Texas. Y a los, a este, se me fueron los cibernáticos. ¿Dónde? ¿No trae el Ferraz? No, no trae el Ferraz. La bala fría, toque. Trae a los cibernáticos que son, este, ya se me fueron su nombre. El rojo, el rojo, el amarillo. El rojo, el azul, el amarillo y el blanco. Snoop es, este, es... Yo digo que es, yo digo que es este, noob Saibot, el negro. Porque hay otro, al final muestran a uno de ellos negro. Tengo la esperanza de que sea ese noob Saibot. Joder, le muestran al negro, joder. Y ya, este, está muy chingo en el juego, la verdad. Es fue el que, de pelas que más me gustó de este año. Que, ya lo habíamos dicho, no hubo muchos. No hubo muchos. Es el próximo año cuando, cuando vienen, vienen los de, de pelas. Porque son Mortal Kombat, el paquete 2, Street Fighter. Tiene el Smash, ¿no? No, Smash, el año pasado. Hace dos años. Sí, pero tiene más de los, eh. No, pero digo que ahorita, este, ahorita viene uno de los más, ¿no? Sí, viene más de DLC. Ah, bueno, sí, más de DLC, que es este, uno de Fire Emblem y Pequísima Bayonetta. Perfecto, bueno, el siguiente ganador de las nalgas de oro, y este nos va a ayudar el Yuyo, es Life is Strange. A ver, Yuyo, cuéntanos por qué es de los mejores del año. Pues porque, sí, porque sí, pinche juego hermoso. Hermoso. ¿Te has dado cuenta que el Yuyo es como el hipster del grupo? Si el Yuyo fuera a vivir aquí en la Condesa, aquí en el DF se la, viviría en la Condesa. Eres el hipster del grupo, el que le gustan los juegos, eso es que nadie en su vida había escuchado. Y sí. O que mucha gente ignora, mejor dicho. Ajá, sí, eso es que nadie le pone la atención, el Yuyo, el Yuyo los trae, ustedes no se preocupen. Los tiene cubiertos. Entonces Rockerlitz nadie lo conoce, supongo. Nadie, Yuyo. Ok, pues, no lo jueguen y ya, siguen a su madre todos. No, a ver, Yuyo, cuéntanos. No, a la verga, ya voy. Uy, qué delicado. No, ya, Yuyo, en serio. De compás. Simplemente, este, hacía falta ya un juego que fuera, que fuera lo suficientemente bueno, pero no lo agrado de Telltale, porque obviamente la primera temporada de The Walking Dead de Telltale nadie lo va a poder bajar nunca del lugar en donde sea. Para mucha gente, nada más para mí. Y lo que hacen en Life is Strange es contarte la historia, o sea, por la historia, si la ves muy por encima, es una, es algo que como gente como Samper no va a jugar nunca. Pues obviamente es una chava que se da cuenta que cuando ve un asesinato, este, se da cuenta que puede tener el tiempo. Pero pues obviamente, esto ya es un cliché demasiado en varios juegos, de que detienen el tiempo y que viajan y esto y que el otro. Pero, no se enfocaron tan, en otros juegos no se enfocan tanto en el efecto mariposa, como aquí lo hacen. Y aquí, lo hacen de una manera tan buena, que es un juego que no pasa de este video porque sí te hace sentir lo que el personaje siente. No nada más que veas cómo sufre y tú no lo vas a sufrir, tú también lo sufres y sientes feo. Pero, el episodio 1 empieza muy lento, muy, muy lento, pero el Inge que ya no me va a dejar mentir, ya lo jugó completo. Inge, no hay calor del final, por favor, porque ya me acordé que lo voy a hacer en stream, please. Sí, bueno, sí es un juego que es mucho mejor de lo que pensé que iba a estar. Todavía le faltan sus detallitos, pero creo que está muy bien para lo que es, para lo que cuesta. Ahora, llega hasta cierto nivel de Telltale, ¿cómo es esto? No, a lo mejor el nivel de sus mejores trabajos, pero sí llega a, ahora sí que no le piden nada a muchas de las cosas de Telltale. Y eso es mucho decir, porque ahorita es, digamos, el más chingón, se podría decir, o el que menos se le exige más por ese tipo de cosas. Y, sin embargo, sí hay un par de detallitos que me quedó, bueno, se fueron más por lo adolescente, este, chamacón, ese, como los juegos de la hambre. Y a veces que es como ese tipo de novelas, como los juegos de Ender, como así más, pues sí, adolescente, wey, ¿cómo se les puede decir, wey? Pues sí, como de literatura para jóvenes adultos. Exactamente, entonces, es de ese tono, y ¿por qué es de ese tono? La neta, a mí me hace sentir como que, creo que podrían meterle cosas mucho más serias, mucho más maduras, hablando sobre todo de eso de la teoría del caos y el efecto mariposa y todo eso. Y no lo hacen precisamente porque como que tratan de mantenerlo un poquito light. Entonces, no es malo para nada, creo que al final preparan todo muy bien, nada más si uno de los finales se me hace medio ala y se va, y el otro ya se me hace muy elaborado, pero congruente con el resto de las cosas que... ¡Cabrón, se nos fue el Inge! ¡Inge! ¡Llegó la esposa! Y eso es todo. ¡Ay, wey! No, que sea, nada más de que se me apague luego el headset. Pero así es entonces. ¡Cabrón! O sea, sí, o sea, si lo ven gratis o algo así, aunque sea el primer capítulo, juéguenlo. Pero no se dejen llevar por el primer capítulo, porque créanme que la forma en como van terminando cada capítulo, neta, va en aumento. O sea, yo sigo, sigo recordando mi reacción de cuando acabé el capítulo 3 y, o sea, estuve parado, congelado como media hora. Y de ahí sigue el 4, ¡no mames, wey! O sea, me morí, me morí. Y, tomando cuenta que para el tiempo en el que salió el 4 yo ya tenía el juego completo. Y, este, para eso ya, pues, nada, sabía que iban a faltar meses, pero aún así decidí jugarlo. Pero, o sea, sí vale muchísimo la pena. Y siento, yo no tengo nada en contra de los finales. Yo siento que lo hicieron bien, aunque a muchos no les gusten los finales. Este, es un buen juego. Y si te pueden empezar un poquito, se dan cuenta de que los finales están bien y que van a complacer a cualquier tipo de persona. No nada más así de que sea un final o eso. Está perfecto y, o sea, fue un buen complemento en lo que llega la siguiente temporada de Tertero. Que, pues, por ahorita va a ser un DLC, pero, pues, algo es algo. Pero sí, juéguenlo, cómprenlo, llámenlo. Y espérense a ver cómo evolucionan los capítulos, porque eso sí es muy buena la evolución de cómo va pasando todo. Y, bueno, Yuyo, nos falta un juego nada más para terminar con la lista de los mejores y peores juegos del año. Y este último juego es Fallout 4. A ver, Eddie, cuéntanos, ¿por qué es de los mejores juegos del año? Fíjate que he tenido un... Tanto sí que no me ha dejado tocar el The Witcher 3. O sea, estoy tan obsesionado ahorita con ese juego porque me recuerda a Skyrim. O sea, andar explorando todo lo que se mueva. Todos los íconos abajito que aparezcan. Tienes que entrar, tienes que... Qué raro, no es como que no estuviera hecho por la misma. No, 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 pero es que, bueno, es cobrarlo así. Este, y el nivel de personalización, bueno, no de personalización, sino de moverle a las armas en cuanto al daño, que la vista, que la agarre. Este, igual el tipo de bala, porque ya va cambiando. Bueno, ahorita que dices de personalización, ahorita en el CES de Las Vegas, Intel usó su nueva tecnología de RealSense 3D, con de esos de la cámara, y ponen tu cara en el personaje. O sea, pero literalmente tu cara, sí, la cara. Es que es una cámara de Intel que no solo ve, ahora sí que en 2D, sino que también ve profundidad. De hecho, dos cámaras en una. Y este, y lo demostraron ahí en el CES, y lo que decía era que la gente se paraba, y ya ves que hay como una parte donde tú escoges obviamente tu cara, ¿no? Por así decirlo, entonces a tu personaje le ponen una réplica, literalmente una réplica de tu cara. Eso está, eso está perro. Desde ahí puedes ver el nivel de, este, bueno, no usando ese detalle, sino que igual cuando vas esculpiendo tu personaje, este, por ahí vi el personaje de este, del Inge, que sí se parece bastante. Este, le quedó muy poca madre. No, eso sí, es fake. Sí, hubiera sido poca madre que hubiera sido de verdad, y hubieran pasado, este, el, las especificaciones, de qué tanto moverle a los pómulos y a la frente y así. ¿Qué otra cosa, este, también de, el, a mí lo que me, me gusta demasiado, lo que me saca de onda a veces, es los diálogos de tus acompañantes. Porque haces cierto, cierta acción, que ni siquiera tiene que ver con la historia principal, o sea, son, son misiones secundarias todas X, y te sacan un tema de eso. Empiezan a platicar de eso, o luego estás platicando con otra persona, estás teniendo como que una conversación, y de repente ellos se meten y dan su punto de vista. O si tú dices una acción mal, este, hasta te queda medio así de, ¿en neta? Ah, por ejemplo, cuando estoy con Preston, esto fue el primer, mis primeras horas, y me encuentro a, este, el Paladin Dance, y me pide que si me quiere unir a la hermandad de acero. Y le digo, sí, huevo. Puch chingón. Yo creo que hasta Dan, esos, en esos tiempos decía, ah, yo creo que, bueno, me va a dar una servo armadura. No hay membresía, no cobran membresía, no, ah, pues va. Y de repente le digo, sí, huevo, ya cuando se, tenía la conversación, que se cambia la compra a, a Preston, así con, casi, casi, con su cara de infinito de especies, neta, te vas a unir a esos. Y hasta arriba te decía, a Preston no le gustó esto. Ops, creo que tiene issues con, con la hermandad de acero. Y así, bastantes cosas que, que hay dentro del juego. Por ejemplo, este, algo que no estaba en Skyrim, no sé si estaba en, Fallout 3, Roblo, de los enemigos legendarios. No, eso no existió. No, eso igual, este, anda. Lo, diablizaron esa parte. Es, este, eso me gustó demasiado porque, este, incrementa un poquito más las ganas de asesinar al otro, este, al enemigo, para ver qué es. Creo que eso es todo en Skyrim, ¿no? No, 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 igual. A lo mejor sí había algo parecido, pero a ver cuenta que. No, quiero cazar a los dragones. Ah, no, no, es que estos son enemigos, entre comillas, normales, que son más fuertes. Y te dan un, garantizado, un objeto legendario que tiene alguna bonificación extra. Dígase, haz de cuenta, hasta una cucaracha, bueno, mutaracha. Haz de cuenta, una mutaracha, este, este, luminosa, legendaria. Es más fuerte que las demás porque, este, luego sí tienen una cierta resistencia. Y luego mutan. Y aparte mutan, se les sube de tope el, la vida. Entonces tienes que volver a rematarla. Y, este, siempre tienen un objeto. Ajá, así como una, por ejemplo, una escopeta. Dices, ah, pues ya la tenía. Pero esta escopeta es incendiada, o sea, cuando, o explosiva. Este, de que, al impacto, causa 15 de daño. Como los, como los invencibles de Borderlands. Ándale, más o menos. Pero, no, pero no tan manchados, ¿no? Simplemente son enemigos un poquito más fuertes. Es como... Ah, bueno, yo creí que sí está acá manchadísimo. Ah, pero salen en cada, en cada lado, prácticamente. Te metes a un lado. Ah, hay un... Casi, casi. Dentro de las... Ah, bueno. Del, de... Abajo de tu cama, ¿no? Sí, sí. O ratatopo, yo creo que sí. No, este... Sí son. Ratatopo. De que puedes armar tu, tu propia casa y eso. Eh... Y decían, no, pues nada más es... Ajá. Tus campamentos. Yo pensé que nada más era poner la pinche casa fea que ya venía prehecha. Y ya, y después me metí a YouTube y veía... Las mansiones que se metían. Y decir, da fuck, ¿cómo hacen eso? Bueno, obviamente con algunos bugs, pero este... Se hacían y se podían hacer, es bien fácil. Ese nivel de personalización de... A ese... En ese aspecto, de... De donde tú tienes tus cosas. Está genial, o sea, es muy personal eso. Ah... Y otra cosa, la historia. A mí me está gustando más, este... Bueno, es un pequeño... El único detallito. Lo que dijiste, Rob. De que a mitad del juego... Un poco el sentido de esto. Eh... Eh... De Fallout. Pero yo siento que después, este... Como que ya... Hay una mejor razón de... O sea, ya... Puro spoiler esto. Por eso estoy tratando de decir las mejores palabras. O sea... ¿Cómo decirlo? Hay una mejor razón de continuar el juego. O sea, hay una... The big picture. Sí me... Sí me... O sea, es el gran panorama. Sí, sí, sí. Hay más... Más de lo que nos decían al principio. O sea... Hay... Luego las facciones. Es lo que yo... Es mi gran, este... ¿Esto mental? Eh... De que con quién aliarme. ¿Con cuál de las facciones? No voy a decir cuál es, porque igual es spoiler. Este... Pero yo sí decía... No, es que si me voy con ellos, este... No, no me siento tranquilo. Porque estos güeyes son bien... Este... Bien ojéis. O estos tipos son muy, este... Extremistas. O esos tipos también... También lelos. O sea, no sé. O sea... Es que en realidad todas las facciones son una bola de imágenes. Sí, hasta cierto punto sí, ¿no? Es... Es el gran problema del juego. Sí, este... Para mí. Sí podría decirse que eso. Sí hay unas... Eh... No hay... No hay a quién irla al 100%. O sea, todos tienen su... Su gran pedo. No, no, no hay... Bueno, a mí todavía no me lo han dejado 100% claro con quién irme. Y eso, este... Le agrego más, este... Sabor, más sazón al pinche juego. Me gustó demasiado. Apenas voy al 66%, ya tengo 5 días. No. Ahorita lo acabo de checar. Creo que eran 5 días y 12 horas. No sé cuánto sea. Eh... Es... Pero es... Pero son un chingo. Es mucho tiempo, es. Eh... ¿Y qué otra cosa? Las armas, este... Me gustan... Me gustó muchísimo la cantidad de armas que hay. Porque hay de todo. O sea, hay de... Este... De láser. De radiación. Eh... Pues en el 1 empezabas con una de, este... De perdí con... ¿No era? Ah, ¿no? La Bibi... Sí, aquí hay un minigón. Y hay un minigón de láser. Este, y ahorita... No, 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 no. Minigón. Ah, Diabolos. Diabolos. Pues ahorita... Diabolos. Puede ir por el antepasado de esas de Diabolos. Porque voy por un, este... El de cañón de mano, Rob. Pero el... Uno, uno... Oye, Rob. Uno hablando de... De... De Bibi Gun. O sea, de Cripple. También parecía. No, sí, hay una minigón de láser. Sí, o sea, el juego me... Me dejó un... Me impresionó más de lo que tenía esperado. O sea, me... Digo, no sé qué voy a lanzar en DLC. No han dicho absolutamente nada. Este... Decían cosas de... Cosas marítimas. No sé si sea cierto. Este... Pero ahí... No sé si has visto, Rob. Que hay cosas de socialismo. Dentro de los edificios. Que son carteles. ¿No crees que sea algo así? ¿Eso? De que dicen... Es que todos los carteles dicen... Espéranos. Ya casi viene el comunismo. Que no sé qué. ¿El socialismo? O comunismo. No sé cuál. Pues es que es... Pues se supone que los que atacan son los... Los rusos y los chinos. Por eso. Dejan muy marcado. Y aparte se ven más nuevos. O sea, no se ven tan deteriorados. Por eso digo... ¿Será? Puede ser que sí. Me está gustando. Me encantó el pinche juego. Por eso no le pude dar oportunidad a... Este... A The Witcher 3. Pero ya... Traté de... A Witcher. Ponerle un... Un pequeño stop. A Fallout. Y... A The Witcher. Pero si Fallout... Si pueden comprarlo... Pues... Háganlo. La verdad. Bueno, más bien... Si son fans de... Bethesda. O sea, si han jugado juegos de Bethesda. Porque... Conozco a varios de mis amigos que nunca han jugado a juegos de Bethesda. Y... Sus quejas son al por mayor. Cosa que... Que... Me dicen... Me preguntan cosas de que... Pues es bastante lógico. Pero es que si nunca has jugado cosas de Bethesda y eso... Este... O... Skyrim, dígase así. Pues sí son cosas muy... Muy difíciles. Pero... Para los veteranos... Pues está... Muy... Muy... Muy poca madre. Este... Fallout 4. Sí, yo creo que... Es uno de los grandes juegos también del año. En que a mí hubo cositas que no me agradaron por completo. Pero... Eso no le quita nadita, nadita de mérito. Este... Bueno, este fue el último de los... De los juegos... Eh... Galardonados con unas nalgas de oro. Y con esto terminamos la entrega de lo mejor... Y lo peor del año. Que fue bastante largo. Creo que es uno de los podcasts más largos que hemos grabado. Y desgraciadamente perdimos a Yuyo y a Ingenierillo en el camino. Pero bueno. Acabemos. Pero antes de irnos hay que pasar a los saludos. Este... Eddy, ¿cuáles son tus saludos? Este... A mi novia Tania, obviamente. Te amo muchísimo, Carolina. Y este... A todos los que nos estuvieron escuchando ahí en... El stream de Yuyo. Y en acá, este... En el Mixler. Ahí. Los amo adoro. Feliz año nuevo a todos. Perfecto. Eh... Samper. Samper. Creo que ella también se fue. Yo creo que sí. Vamos a darle una última llamada. Samper. Ah, no. Sí se cayó. Bueno, ni modo. En fin. Los que sí pudimos tomar nota de los que estuvieron activos de Mixler. Fueron TheHoE, JisusRGA y SamaChan. Desgraciadamente no pudo quedarse Yuyo para decirnos quiénes estaban conectados en los chats de Twitch. Pero bueno. En fin. Les recordamos que visiten Langaria.net. El sitio donde tenemos noticias, reseñas, rumores, videos, trailers y podcasts. Como el Podcast Beta que pueden escuchar todos los lunes temprano por la mañana. O domingo muy tarde por la noche. Y pues también donde nos pueden encontrar el Showtime Podcast. Que en su versión descargable se publica los días sábados. Muy tarde. Este... Mejor dicho, los sábados por ahí del mediodía. Me parece que volvió Samper. A ver, Samper. Cuéntanos con esos otros saludos. No, no es que... Dice que le pasó a esto que se desconectó. Y no me había dado cuenta. Dice que es mi internet. Uy. 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 Este... Ah, qué... Ah, sí, saludos. Primero saludos a los caídos en combate. Y a los perdidos en acción que son esta. Rubí y... ¿Y Lex? Y Lex. Sí, sí. Toma, gente. Que si además sumábamos las nominaciones de esos. Íbamos a acabar pasado mañana. Sí. Sí, porque... Bueno, saludos a todos ellos que... Que saludieron. Putos. Putos. Este... Sí, saludos a los... No entro a Mixerler, pero... Sí, o gente a Mixerler. Saludos a ellos también. Al menos a los que nos van a escuchar después con esto grabado. Vayan, se los van a escuchar a su refresquito porque no manches. Este se... Estuvo larguísimo este podcast. Bueno, estuvo muy bueno. Así es. Este... Muchas nominaciones, muchos juegos buenos. Tomen notas, sí. Si ocupan jugar algo que tengan tiempo de sobra, aquí tienen suficientes, este... Juegos buenos para poder llenar sus... Solo no lo hagan en casa, ¿Vale? Pero... Pero... Pero bueno, ya estoy feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Feliz día de rey. Feliz Navidad. Feliz todo. Sí. Feliz todo, güey. Perfecto. Por último, nada más nos queda... Pues... Recomendarles que nos sigan en las redes sociales, que es en Twitch, en YouTube, en Facebook, en Twitter y en Mixerler con el Diagonal Langaria, donde nos podrán encontrar en todas las distintas facetas, ya sea en streaming, en los podcasts, en las redes sociales para que convivan con nosotros. Ahí estaremos al pendiente, que más nos queda más que despedirnos de parte de Yuyo, de parte del Ingenierillo, de Samper, de Edi, yo fui Roberto Sainz, y esto fue la edición 187 de Showtime Podcast. Nos vemos la semana que entra. Stay mental.